¡Hey! ¡Wake up! ¿Qué pasa gente? Yo resumo el truco de duplicar el alma Mejor explico y mejor grabado Vale, pues... Acabo de comentar mi actividad Este es el primer paso que necesitamos para hacerlo El siguiente paso es... ¡No! ¡No, no, no! No hay que hacer eso El segundo paso es tener el alma Importante ¿Vale? Una de las maneras rápidas, como veis en la ronda 7 ya la había conseguido, ha sido haciendo desafíos Vale Lo primero que vamos a hacer es... Mira, va a salir un mago... Un mago al aire Vaya... Habéis cumplido el objetivo ¡Pandaos por el centro de la ciudad! ¡Vecer el oro que buscáis! Vale Bueno, voy matando a estos, pero abajo en un momento... El volumen... Dale, para que se me venga a mí más... Voy explicando el truco y me está vacío la ronda... Primero de todo... Para duplicar el arma, tiene que ser un arma... Virgen... ¿Qué quiero decir con eso? Un arma... Que no... Que no esté mejorada... ¿Vale? Si el arma está mejorada, el truco no va a funcionar Nada más lo está por ayer... Lo estuve probando... Me salió la primera del truco... Perfecto... Pero... Cuando... Cuando lo fui a volver a hacer para grabarlo bien... Pues ya no me he dejado porque me quedé la... La mejorada... Vale, aquí tengo un zombie... Lo mataré antes de hacer lo mismo... Vale... Una vez os sale el truco... Pim, pam... Y hemos duplicado... Vamos a activar la máquina... Pum... Y hemos activado... Lo que tenemos que hacer es... Venimos aquí... Por ejemplo... Que es la más barata... Son 750... Compras esa pistola... Y dejarías en el suelo... El arma que has duplicado para dársela a un compañero... Eso siempre y cuando será que le ha molado a un compañero... Si te quieres quedar tú dos... Puedes llevar tú dos... Eh... Lo dicho... Si te la quedas a un compañero... Pues coges la que no está mejorada... Vas aquí... Y la caería al suelo... Ahora lo haremos... Lo voy a alejar... Eh... Lo que haremos es... Lo voy a hacer rápido... Porque tengo el zombie... Y estoy solo... Eh... Tenemos que dar a la vez... Al... Al... Al cuadrado... O sea... Para activar la máquina... Hay que dejar pulsar al cuadrado... Pues lo haremos... Dejar pulsar al cuadrado... Pero a la vez que le damos a dejar pulsar al cuadrado... Le haremos un toque al... Al... Al triángulo... Y nos tiene que salir... El cuadradito de mejorar... Y a la vez ver cómo se cambia el arma... ¿Vale? Ahora lo vais a ver... Vale... Yo voy con el arma... Con el arma... Que quiero duplicar... Creo que hasta voy a matar a este... Mira... Mira... Lo he dejado perfecto de rodillas... Se levanta... Se levanta... Pues bueno... Lo he dicho... Venimos aquí... Pues nos ponemos aquí... Que nos sale... Y justo... Apretamos el cuadrado... Y el triángulo... Como veis... Ha salido lo de mejorar... Y la escopeta... Ahora... En el momento que yo le de... A mejorar la escopeta... Aparece... El arma especial... Nos vamos aquí... Como veis... Esta es el arma especial mejorada... Que tiene el morro rojo... Y si hago así... Sale el arma... Especial... Morada... Sin mejorar... Eh... Si se la queremos dar a un amigo... Y ya está... Compraríamos el arma... Y le daríamos esta... Si queremos duplicarla... Para darsele a otro amigo... Tendríamos que darle... Esta... Que es la mejorada... Al amigo... Y nosotros... Volverlo a hacer... Con la... Con la morada... ¿Vale? Con esta se puede hacer... Las veces que haga falta... Y si estáis solos... Por ejemplo... Como yo ahora... Pues tenéis las dos... Y se pueden usar las dos... Sin ningún problema... Incluso... Mejorar luego las dos... Aunque una vez la tiras al suelo... Ya no puedes volver a cogerla... Si... Lo hacéis con el arma mejorada... Veréis que sale... Os sale... Se verá como se cambia el arma y tal... Pero... A la hora de darle a mejorar... Os mejorará... La... La que habéis... La secundaria... Esto como digo... Ahora cogeríamos esta... Y le diríamos... Toma colega... Pum... Le daríamos el arma... Al colega... Y nosotros... Nos quedaríamos... La mejorada... Si quisiéramos... Volver a hacer el truco... De hecho... Si queréis... Mira... Lo voy a hacer... Aunque ahora lo he hecho mal... Pero bueno... No puedo... Si no desaparece... Os lo hago otra vez... Cojo esta... Ah... Lo malo que ahora no lleva a los puntos... Miren la... Es... Lo ponemos aquí... Con la... Esta... Justo le daríamos al color... Ya al triángulo... Veis... Ahora si tuviera dinero... Mejoraría... Y Pum... Se cambiaría... Porque es la que no está mejorada... Veis... Aquí está ya la otra... Que no se puede coger... Porque ya llevas una... Ya tienes este artículo... Pero si me dejaría cambiarla... Si me he equivocado... Eso tenía que haber hecho antes... No hubiera dejado cambiarla... De verdad... Bueno... Voy a estar en el vídeo... Espero que os haya gustado... Adiós...